¿Dónde iremos a parar? Con clímenes sin solucionar Desde el crimen de cabeza Amaría soledad Son tantas muertes ya Que no logro recordar El escenario del honor Prohibido condenar Exigimos e imploramos Justicia, justicia Es el grito esperanzado De los que no pueden más ¿Qué podremos despedar? La justicia ciega está La eterna burocracia Que nos obliga a actuar Justicia en forma no propia Ya no perdonar Exigimos e imploramos Justicia, justicia Es el grito esperanzado De los que no pueden más Oh, 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 oh Es el grito esperanzado De los que no pueden más Eso es un grito esperanzado ¡Hasta la intensidad! Ya no perdona ¡Hasta la intensidad! 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 El poder es intocable, según la ley nacional, se confundan poderosos, todos los pagarán, porque esa justicia divina, a todos condenará, exigimos e imploramos, justicia, justicia, ese grito esperanzado, de los que no puedes más. ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Sobran cadenas y esclavos Libertad y sus vestigios Más van a ponerse a salvo Muchos calzan, gorros frijos Solamente por ser calvos Cubre el cuerpo cualquier capa El placer también demacra Todo ser busca una tapa Cada cual cubre su lacra Cada cual su lacro oculta Y se juzgue inonjetable Cuando el humano se hunde Siempre busco responsable A menudo nos engañan Escondidas apetencias La culpa ajena es barata Regalarla no nos cuesta Nada nos cuesta La hipocresía propasa Todo ejemplo en esta tierra Al asesinato en masa Los hombres luchaban guerra ¡Ey! 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 ¡Suscríbete!